No, todavía no somos nada, solo estamos conociendo más que todo. O sea, ¿no es mentira? Imagínense quienes están hasta 4 o 4 años, no se están conociéndose. Ni se termina uno de conocer, como menos uno saca un agarro. O sea, conociéndose más que todo. No, no, lo que pasa es que el burro, el puño, el puño, el puño, el puño, el puño, el puño, el puño. el tuba y el cubo que ya lo estan exagerando demasiado porque hasta yo lo empece a sentir exagerado y la gente tiene razón si van a hacer algo ya te voy a hacer un plato cualquier cosita mire pues Katie lo que si único que dije yo hasta lo obligaron a besar a Robinson pero yo solo por chingar lo dije pero usted si se puso ahi tambien y yo pense que usted nunca lo iba a hacer estate quieto mire osea lo obligaron Katie yo no lo obligue Katie esta como que le ponga a tuba denle un beso a tu a huevo que se lo va a quedar va bien a ver como es por eso me va a mandar beso un beso como Matriza no hace su puñada no ma ahi esta la nora la nora la nora la nora la nora cuando lo pongue cuando hizo su su gesto ay dios toda la gente se impactó la nora la nora la nora osea la nora la nora la nora la nora la nora el pecado la nora ¡A tu mamero contentito! Sandro me va a meter la voz, se va a hacer que haga otra gente Maldiado el día de ver a Robins y su mamita A él, mira a los maldiados Mira a él, mira a los maldiados Vete como le decía ese niño Pégatele más Mira ¡A tu! Vos que me grabaste De pie, acá abajo Trabajen vividores, para decir que allá hay cañal para que se quede para acabar Maldiado No pierde Lissandro Rápido a la cámara Mira, mira, mira No te vas a la mirar Chiche quiere Chiche ¿Qué opinas? Chiche, la luna ahí, al lado de un gorracho El polvo va tirando El polvo va tirando El polvo No, no Es leche en polvo, ya no ha de quedar El tengo leche Tiene leche Kaley como se ha sentido Usted últimamente en ese sentido Siente que Como dijera yo El burro, el tuba y el cume le están sometiendo mucho a Robins ¿Quién es el que le ha sometido más? Es muy exagerado ¿Quién? Yo también ¿Quién va a hacer estrés? No sé si usted se siente como que Quieren forzar a pura ley algo Es como que uno va caminando y se frena No es como que uno vaya despacio Es como que uno va caminando y se frena Es más lento pero seguro A ver Para llegarle al gordo Es que nosotros, yo lo veo de esta manera Si se va a dar Se va a dar Tranquilamente Se ve más calidad Se ve más bonito Porque imagínese El domingo En una calle Cambio así como lo han hecho Mira como que Están obligando a Kaley Y la están digamos como que forzando Es como que la gente venga y nos digan ¿Por qué Marco le andas metiendo a ese chenquito A la Morelia? El de la silla de ruedas? ¿Quién de los tres? ¿Quién de los tres? La Morelia así es ¿Vos? 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 ¿Vos ha sido lo que más he notado yo? Yo no Vos solo porque me estás de Sanlucas diciendo Yo no dije que lo he invitado Si 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 en el video de Kaley Usted vio el video de Cuando ahí pasaron de largo Sus zapatos Ahí si me dieron duro a mi a Robin Porque usted le estaba acostando Mira pues El video Donde se aclaró Lo de cumpleaños Bien El otro video donde Robin Nos meten solo a la pal Donde fue? No fue cuando fuimos a hablar aquí también De lo de... Ahí también fue Al salón de belleza Al salón de belleza Ah si Yo se lo dije a ella Ahí fue nadie Ahí fue nadie Una pregunta No se que se estoy metiendo Estaba en la foto Es cierto Digo si usted controla O algo así Manda controla a Robin ¿Qué estaba diciendo así? No La Morelia No pregunta va porque No es que ella Pasó ese día Pasó ese día Se lo mandaba Me dijo No y otra vez Vos dijiste Que a Kenny Me mandó a controlar ¿No? ¡No! 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 ¡Esto es el viejo! ¡Esto es el viejo! ¡Eso es verdad o mentira? Que usted le paga a Kuchir Para que... O el, o el... O el... Solo con romear O sea me imagino puede que tal vez Kuchir lo hace Que va a traer Si es cierto Que el... Va a hacer algo bueno De que... Le va a dar una bacteria Igual vos Ya vos para verle el bien A tu hermana Yo como he dicho Yo... Esto si no es solo por video La gente dice que es por video O algo así Pero no, nada que ver, si fuera solo por video, otra cosa fuera. Sí, porque ese que hasta lo llamo a comer. No, pero digamos que ya pasó. Ya está todo eso, obviamente no estuvimos ahí, pero... De repente. Pues obviamente, una vez de que van a ver cosas que uno ni siquiera se va a hacer nada. Si es, por un poquito escondido. Nosotros de ahí. Digamos que si eso le hubiera pasado y le hubiéramos lavado, como digo, los hubiéramos pasado de que ajo es dañado. Ahí es el momento. Si hubiéramos dicho que era el día de domingo, ni veras que ahí es el día. Se dice que trabajan los bebones. ¿Por qué yo ando con la Kaylee? Si yo tengo mi novia así, yo no tengo novio. ¿Ya aclararon eso o no aclararon? Ya aclararon que eso. ¿Usted cree que tiene o no entiende? ¿A qué es? ¿Roberso dice que la Kaylee le estaba pidiendo la contraseña? ¿Esta no estaba pidiendo la contraseña? ¿Para que si va? Yo le pidió la contraseña a Rubens. ¿Y usted le pidió la contraseña a Rubens? Mira, ya va ese. ¿Y mi hijita ese día fue? Ay, ya no te has cortado. Pero ahí ya tiene fregadero o... ¿En TikTok si se dio cuenta usted, verdad? Pero fueron videos de... Ah si, pero ya como le dije, yo le explique a ella de que hagan. Esa persona o... ¿Ya terminó a trabajar ahí? Pues no sé, porque ahí dejaron un... Es un tubo de... No, eso es para cuando ellos caminen ahí. Ah, se trompieron ahí. Sí, porque aquí no hay un... Es porque una luchita cuesta en la marca. ¿Y esa desde la semana pasada? Ajá. ¿Y ahí dejó? No. Ah, 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 ah. Y un mes dejaron tu mantido ahí, ya se me voy a... Como es responsable de tu trabajo y de todas las cosas. ¿De dónde está? Pues sí, esto es este... Robinson, mira pues, si las cosas salen naturales, pues está bien. Mejor o menos. Sí, sí. Pues no más de todo, cumes y tubos que son los que más graban. O sea, se vean muchachas, si yo me di cuenta, veis. Yo me di cuenta, así. Me di cuenta. Yo no estuve casi cuando la Kenny se hizo el cambio. Lupa. Casi no estuvo. Casi no estuve. Pero me di cuenta en los videos. Ahí estaba, ahí estaba aquel parado. Como que dice, cuidándola. Ya no es de que... Hombre, ya mero le ponía la cara así a la Kenny. Yo sí me sentí un rato para allá, pero solo para verla cómo iba quedando. Ya andaba viendo todo. En ese caso, ya donde fue, digamos, allá es el cumpleaños. Aquí, hay otro lugar más donde yo me di cuenta. Que, digamos, Robinson, ahí está la par. Ahí está la par. No sé dónde. También le compró sus cosas. También. Eso, pues obviamente, ahí es donde uno tiene que aprovecharlo para ayudar. Ahí sí se justifica. Ahí estamos. Es que cuando, de verdad, digamos, la mujer, digamos, uno está como engasado o algo así. O quiere, digamos. Por eso le dije a Robinson Jones. En el sentido de que, obviamente, la va apoyando, la va a ayudar. Claro. No vas a tener una persona. No vas a tener voz a un hombre de que, pucha, que tal vez la mujer cargando esto o haciendo aquello. Y aquello solo viendo que nada más. Mala onda. O sea, hasta la misma mujer, la misma mujer va a decir, ah, pues este así va a ser todo así. Sí. No vas a tener ahí a la par mía. O no vas a tener cosas ahí. Pero en esos, digamos, de que no hay, digamos, no hay nada malo. No puede. Lo malo es que ustedes le hacen que cuando, por ejemplo, la está parada ahí, si yo no hubiera dicho nada de eso, ustedes ya tuvieran a ganar. Sí. Roy. Ya lo hubiera. Sí. Ya. Quédate rápido. No. Pues a mí me queda viendo. ¿Cómo le voy a decir? Solo, solo señal hubiera dicho Robinson. Pues sí, mira. Sí. Y si el otro se va a espacito. A ponerte. Hombre. Y cuando le haces ahí a Recio también. Le haces así frente. Vaya pa allá. Si así le hace, mira. Así le hace. Vaya. Y Bobby si se le queda viendo. No. ¿Qué crees que solo para ahí? Va de ahí para allá es que si aquel, pues. Mira muy bien, güey. Que platican así con aquel y mientras estamos grabando y estar enfocado, pues ya. Ya es. Ya es lo normal, güey. Sí, pues es mala onda que la gente nos estén dando duro a los comentarios, ¿no? Todavía que gallina hubo ayer, güey. Sí, mira. Vos puchica. O sea que van en Viena. Por eso le gusta. Cuchim para que a ellos lo visite. Que sabe que... Ay. Ahí está ahí. No. Y antes se querían volar riatas como acá. Y ahorita. Ahora está cuñado. Cuchim, pero eso uno ni sabe comer. Mira vos. Si yo te compreba un pan a la mitad que a uno comía. No. Es para que yo te invité uno a uno entero. Ah, yo te invité cada uno. Te lo empezó ganando con una Coca-Cola. Ajá. Te lo empezó ganando con una Coca-Cola. Te lo empezó ganando con una Coca-Cola. Ajá. Y ahorita lo llevaste una vez. O sea. ¿Y a quiénes los han invitado más? Y ahí no tenemos cuenta. Nosotros cuando estábamos hablando de la Kaylee allá en la mierda. Con este. Con mi cuñado. Ahí fue donde que la Kaylee. O sea que a ti se lo han invitado entonces. A ti se lo han invitado. No le han invitado nada en la mañana. ¿Qué querés? Te vas a poner el pelo que te vayas. Una tubaína. ¿Vas a decir que tú? Una gallina que yo también. Ajá. Ahí me vas a hacer mi gallino. 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 Ajá. De ahí cuando empezó te dijo la Kaylee. Ay, ay, ay. De ahí ya. Aquí es cuando. O sea en la pancha de Kaylee. Cuando Pusheen dijo que vos estabas peleando con Artuah. Con la Kaylee. Que Kaylee lo saca. Que así como ustedes digamos. Digamos. Y como le dijera yo. Le llama la atención Robinson. Va. Pues. Este. No me cae mal. Digo. No me cae mal. Pero. Tampoco lo que voy a decir. Allá ahorita. Como Marvy que ya. Ajá. Quería venir. Ya directamente. A vivir con la China. Entonces la China dijo. No. Si yo quiero conocer una persona. Por lo menos lo quiero conocer un poquito. Dijo. Va. Que si iba a conocer una relación. Después. Pero que más van a conocer a Marvy. No. Pero digamos de que eso. Para que no se vea. De que le hicieron de un solo cuentazo. Porque. Este. Se volvió a juntar con ella otra vez. La volvió a dejar. Ya fue cuando vino con la que. El burro le dio. A la. A la. A la Deca. También ya quería llevársela. Dijo. Allá lo iba a buscar. Ya quería juntarse con ella. Vale. Esa fue la segunda. Después. Otra vez. Como no le hicieron caso aquí. Se fue otra vez para allá. La tercera. Dijo una vez con la Cindy. Que si la Cindy quería. Llevemos a su novio. Dijo una vez. Dijo una vez. Dijo una vez que se fue a vivir con ella. O sea. Ya. Él quiere ya. Y como las mujeres decían que sí. Va. Y al otro día. Ya estaban viviendo cuando ya. Ahí está. Al otro día ya está. No es mal. Ni siquiera estaban trabajando aquí. Y ya estaban los dos viviendo ya. Ya fue. Para que se des cuenta. O sea. A él le gusta así. Que ahorita le diga. Hasta con la Morelia quería. Dijo una vez. 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 Se salvó de. Salvar por la campana. Ya pero la que. Entonces. ¿Cómo está con vos? Ya. Ya. No. No, no, no. No, no. Eso es lo que le llama la atención. No, no le cae mal. No le cae mal porque le hacemos mal. No traía. A pesar de que la KJT como que dice. Ya, porque ahorita nos has de la mente. Vamos a ir a la aventura. No, no, por favor. Él es que se te está en la vez. No, hombre, se te está diciendo... ¿Vos crees que te avises que todo? Sí, y ahí él le dijo a él, mire... Bueno, Robinson, ahí te le des cuidado porque, bueno, no sé si está operando... Estaba operando... Ya me estaba aconsejando yo ni pensaba, no me lo estaba... ¡Hala, paja! ¡Hala, paja! ¡Hala, paja! ¡Hala, paja! ¡Hala, paja! El único que ha dicho es cúmete que mucho calaquín y salió a buen tiempo de que no le da comida igual. No, pero en ese sentido mucha gente se equivoca yo sé que hasta los que ven los videos piensan que porque yo ya estuve un montón de tiempo sola piensan que ya con cualquiera me voy a vivir ahorita, no tampoco. Lo que uno ha vivido tiene que servir de experiencia, para volver a hacerlo otra vez. Es cierto. Así que está pensando... ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Cúmete! Es que no es eso, mire, pues lo que pasa es que usted ha estado reservado allá y está bueno la garra y dice cúmete.